Oh mamá, tú eres la fama, estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo me sana, eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo